Pero yo creo que Gustavo Bolívar tiene la ventaja y la desventaja de ser el eje de la campaña de la Alcaldía de Bogotá y que el hecho de que él tenga tanta proximidad con el presidente Petro, que muchas personas lo vean como el dirigente político más cercano a Petro, crea una distorsión sobre su aspiración a la Alcaldía porque puede convertirse en un plebiscito alrededor del gobierno de Petro. Y eso es muy malo porque, digamos, priva a Bogotá de la posibilidad de mirar desde la perspectiva de sus propios problemas y se convierte más bien en un examen que Petro no tenía necesidad de presentar. En segundo lugar, estamos en un escenario bastante particular porque esta va a ser la primera elección que tiene doble vuelta en una alcaldía. Entonces, va a estar la primera vuelta, seguramente nadie va a alcanzar la mitad de votos más uno y en la segunda vuelta, muy posiblemente pase Gustavo Bolívar con alguien más. A mi juicio, a plata de hoy, a escenario de hoy, Bolívar pierde con cualquier contendor que tenga, porque todas las demás fuerzas se van a unir contra él. Entonces, esa es mi análisis. Yo creo que Bolívar es indudable finalista, o sea, es muy fuerte y va a pasar a la segunda vuelta, pero en un escenario de segunda vuelta es también indudable perdedor. Con relación al señor Juan Daniel Oviedo, yo no sé si es el candidato de Claudia López, pero me da la impresión de que Angélica Lozano hizo un guiño hacia él diciendo que la tenía muy impresionada y toda esta cosa. El señor Oviedo tiene unas características muy particulares, porque es un candidato de la derecha, de la más caracterizada derecha del país, el uribismo, fue un hombre que hizo su carrera básicamente a la sombra de María del Rosario Guerra de las Piella, una de las antiguas senadoras del Centro Democrático y de las más recalcitrantes uribistas, pero además funcionario del gobierno de Iván Duque, pero con una característica muy particular, que es un hombre de derecha empacado en valores aparentemente progresistas. El hecho de que él sea homosexual, que haya tenido que afrontar la homofobia, todo esto, su forma de expresarse, todo, como que le dan un empaque progresista. Pero ayer y hoy he estado con los dichos llaneros, yo creo que estoy nostalgiando un poquito estar allá, pero dicen en Arauca, aunque el cochino sea blanco, la morcilla siempre es negra. Eso es lo que pienso. Entonces puede ser que terminen Claudia López y Álvaro Uribe apoyando al mismo candidato. Vamos con una última participación, que es de Mansur Ibero. Padre, ¿cómo está? De Cartagena, ¿verdad? No, de Cúcuta. De Cúcuta, perdóneme, me equivoqué. Y yo hablé con usted el día de mi cumpleaños, estaba muy feliz por esa privilegia. Sí, señor. Te comenté, todas esas cosas. Sí, señor, sí, señor, pero estaba equivocado de ciudad, perdóneme. No, tranquilo. Admiro su manera de recordar locaciones, palabras con personas. Yo digo, guau, increíble, ¿qué toma? ¿Qué toma otra vez? Bueno, tengo tres cositas. A mí me preocupa algo en mi país, en nuestro país, es que cada vez que sale un escándalo, tapa otro, ¿no? Y eso es muy triste. Dice el presidente Petro, en lo que usted leyó, que quería hablar de eso precisamente, que él lamentaba la autodestrucción y también lamentaba los errores propios. Y creo que es maravilloso poder sentir que haya una fiestalía en actualidad que le ponga el ojo a la corrupción, pero lamentablemente es selectiva. Lamentablemente está haciendo una campaña política, ya todos lo sabemos. Y hay algo que usted dice, yo no sé si contradecirle o no, cuando usted se refiere a otros periodistas, que usted dice, yo le respeto o yo la respeto, ¿no? Sabiendo de que hay autodestrucción incluso hacia un país cuando un poder tan grande como el periodismo trata de encubrir los escándalos que realmente debería preocuparnos a nosotros en la actualidad. O sea, no quiero ser un defensor de nadie y creo que lo que está pasando con el hijo del presidente Petro sería muy bueno que la gente sepa, pero también sería bueno que el periodismo hable de las cosas que ustedes se encargan en destapar. Ejemplo, la revista Cambio ha hablado de la corrupción en los ministerios que se fueron de Duque, ¿verdad? El ministro de Defensa Molano, ahorita salió un nuevo escándalo que hablaron en estos días acerca del dinero que se le dio a una organización internacional para el futuro de los menores y quería traer a colación, incluso me tomé la tarea de dónde fue que el presidente Duque dijo algo que me pareció tan terrible, dice, perdone. Ha sido esto, y en lo que tiene que ver con centros poblados, con Karen. Número uno, Karen Aguinen no se robó un solo peso, ella como ministra tuvo que declarar una caducidad y ¿qué vimos? Unos trampos. Quiero parar ahí, porque es que a lo último me parece tan terrible porque a él le preguntan algo y dice, dice algo que fue desastroso. Entonces, acá. Como los lugares más atractivos de América Latina. Dice. Doctor, le tengo una pregunta que le hice ahorita, es verdad que usted cambió la clave del white coin y se la dejó, ahí le dejó ese chicharrón. ¿Cómo era que decían en la estrategia del caracol? Sí, como decían. O sea, él es consciente que en todos sus ministerios robaron. Y en la película de estrategia del caracol dice, ahí le dejo la casa pintada. O sea, digo yo, puede ser más destructivo un personaje como ese que sabía que el daño no se lo estaba haciendo a Petro, es al país. Es una crisis terrible que tenemos. Es un país que donde no se robaran las cosas, habría dinero para muchas cosas. Entonces, ya Bogotá, que me parece que ha sido estafada, la ciudad más estafada de todo el país, con un sistema de transporte tan paupérrimo. Yo que he tenido la oportunidad de viajar fuera de mi país, veo que en las grandes capitales hay metro. Y ha sido siempre, yo no sé, yo siempre he sentido que el periodismo es tan importante y que si uno tapa una cosa con otra y deja morir, porque ya estaba escribiendo, están dejando morir los escándalos que realmente afectan al país. Estamos a puntas de nuevas elecciones. Y la gente con este tipo de escándalos, que para mí son minúsculos, entre comillas, lo único que hace que sea mayor el escándalo de Nicolás Petro es que el hijo del presidente, más nada. Pero lo que ha pasado de los recursos que le han robado los colombianos en diferentes ministerios, realmente es muy triste. Y es muy triste que los periodistas, usted es la sección, cambio en la sección, noticias uno en la sección, pero la mayoría de periodistas explotan este tipo de cosas para ocultar los escándalos que se están saliendo. Miren lo del petróleo, que se lo roban, se lo han venido robando, siempre se lo han venido robando la guerrilla, los paramilitares, pero uno no sabía para qué se roban el petróleo. Ahora ya sabemos para qué se roban el petróleo. ¿Cómo era que los sacaban del país? Y es triste, de verdad, que cada escándalo que aparece entierra algo que realmente importa. Y lo que importa es que llegan unas nuevas elecciones y lamentablemente hay un escándalo que se está formando para que la gente pueda ver que no hay que votar por la izquierda, porque mire, si el hijo del presidente es así de corrupto, ¿cómo no eran los que lo siguen? Pero realmente escándalos de robos tan grandes como han habido en los otros ministerios, los demás periodistas son cómplices, tapan, entierran, se juntan. No sé, no sé, eso es lo que tenía que decir. Padre, muchas gracias por su comentario. Yo no creo que haya una conspiración. O sea, no creo que es que los periodistas se ponen de acuerdo, vamos a tapar esto, no sé qué. Lo que pasa es que... Se me ha olvidado, mire, la vez pasada me quedé con un romandimiento de conciencia. Yo tengo algo que contarle a usted sobre su hija, algo muy especial. Ojalá yo pueda, yo pueda por interno darte dos palabras para que se comunique con alguien que está allá en Estados Unidos, que va a ser una gran diferencia en todo lo que usted está pensando. En cuanto al proceso de su hija, en muchas cosas. He obrado mucho por ella y, claro, hay muchas cosas que uno piensa en hablar con usted, pero para mí es muy importante ahorita el tema de su hija. Entonces, si puede más... Padre, gracias. Jonathan le va a dejar un correo para que usted sea tan amable de escribir. Vale, listo, perfecto, listo. Ahora sí, qué pena. Padre, le decía que yo creo que no es que haya una conspiración, que no es que se pongan de acuerdo el periodista X con la periodista Y para hacer tal cosa o para tapar. Eso en la práctica no pasa. Lo que sucede, padre, es que vivimos en un país donde hay una celeridad informativa inusitada. con relación a casi cualquier otro país del mundo. Tal vez lo único comparable con la dinámica informativa que lleva Colombia sea algún país centroamericano como Guatemala, que es también una locura en cuanto a relevo de informaciones unas peores que otras. pero yo le quiero decir, padre, que frente a eso, lo que mejor funciona es la inteligencia crítica del ciudadano. Nosotros no estamos para ser perceptores pasivos de lo que presenten los medios. En general, los periodistas son mejores que los medios. Pero no he conocido gente que quiera hacerlo mal deliberadamente. Quizás ahora lo vaya, pero no la he conocido. Yo, por ejemplo, siempre he tenido, digamos, alguna extrañeza frente a cosas, actitudes de una persona ahora, que eran totalmente distintas a una persona que yo creía conocer en el pasado. Pero trato de no juzgar. No siempre lo logro, pero trato de no hacerlo. Y trato más bien de oponerme con acciones y con conductas a eso. En momentos muy duros que he vivido recientemente, por circunstancias de las que prefiero no hablar acá, he sentido un odio hacia mí de parte de unos, incluso de unos colegas, que me causa cierto estremecimiento porque no tengo la energía en este momento, padre, para salir a pelear. Y quizás si esto hubiera pasado hace seis meses, hubiera respondido con una fuerza única. Pero ahora siento que debo reservar esas energías para cosas más importantes y que quizás va a llegar un momento en que podamos poner las cosas en su lugar. Pero no voy a enfocarme en eso ahora, porque necesito sacar adelante la vida de las personas que más quiero. Padre, muchas gracias también por oírme. Necesito comunicarme. Necesito comunicarme, ¿verdad? Sí, señor. Reporte Coronel. Reporte Coronel con doble L. Arroba gmail punto com. Vale, perfecto. Bueno, lo bueno es que aquí ha grabado. Sí, señor. Padre, cuídense mucho. Cuídense mucho a todos ustedes. Mañana no. Por usted y por su hija. Barujachem, padre. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.